La vida se aleja, la muerte está esperando en la pared Es una suerte vieja, ha venido a buscarme esta vez Y me voy con ella, está disfrazada de mujer Es una dama bella, esconde el veneno bajo su piel Ya me ha cautivado, su engañosa sonrisa me dice ven Sin poder remediarlo, me voy acercando, me da de beber Ya me tiene atrapado, sus manos y su cuerpo me poseen Estoy anestesiado, un licor mortal me recorre Baja por mi garganza y arde, una sensación fría y caliente Ahora ya es tarde, y la noche me envuelve con sus artes Es imposible escapar, una fuerza letal, me despoja de toda voluntad Es como una emoción de grande bienestar, que me invita a seguir ese fuego mortal Yo le digo que sí, llévame más allá, es lo que quiere de mí Que me linda sin más, marioneta de carne y hueso En sus cuerdas me tiene preso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!